Estamos muy contentos de que en el verano pueda también acercarse no solo desde las colonias con los grupos que nos han venido a visitar, sino también con las personas que viven acá en la ciudad y aprovechan este tiempo para venir a conocer el centro de interpretación, nuestro ambiente natural y poder conocerlo para cuidarlo. En este sentido, ¿cómo viene el nivel comparado con otros años y a grandes rasgos, Diego, en cuanto a los contingentes? Si bien no hemos hecho así quizás estadísticas comparativas aún, pero sí hay mucha gente que se acercó de distintos lugares, desde otros países, desde otras provincias que están de paso por nuestra ciudad, pero también es mucho la cantidad de gente que se acerca de Río Gallegos y eso nos pone muy contentos porque significa que no solo vienen a conocer, sino también a querer cuidarlo y ser parte de crear un cambio en nuestra ciudad también. Bueno, mucha gente de nuestra ciudad que todavía no conoce este espacio, recordemos que están abiertas las puertas. Sí, el centro de interpretación está abierto de martes a sábados, de 15 a 19 horas, así que los esperamos a quien quiera venir a conocer, para los más grandes, los más chicos, hay recorridos que pueden hacer los grandes y los chicos tienen también su propio circuito, que nosotros lo llamamos Marea Baja, que es un lugar donde de manera mucho más didáctica y entretenida pueden conocer las mismas características que hace el mismo recorrido la gente adulta. Los más chiquitos son una herramienta fundamental para transmitir el mensaje, de hecho son los chicos que muchas veces vienen con los jardines o con las escuelas y después traen a los padres porque se quedaron enganchados y les transmiten el mensaje a ellos. Así que bueno, también los grupos de colonias o las organizaciones que tienen grupos a cargo y quieren aprovechar, se pueden contactar con nosotros para solicitar un turno y que podamos hacer una visita guiada y específica con contenidos lúdicos para que sigan aprendiendo. ¿Cuentan con un espacio para proyección de material audiovisual también? También, sí, tenemos el sector de Marea Alta para proyectar el documental Viajeros y después las propuestas que están pensadas para los chicos también las recibimos de acuerdo a las edades en distintos lugares, con distintas propuestas, así que los esperamos ansiosos. En cuanto a los avistajes que mencionaba recién, ¿cuáles son los que se pueden justamente conocer en esta época del año? Bueno, y tenemos las aves que están siempre, que viven todo el año, pero después tenemos en esta época que son las aves playeras migratorias que podemos encontrarlas y es hermoso ver y conocer también ese vuelo migratorio que hacen monumental, que vienen desde el norte de Canadá y llegan hasta nuestras costas, eligen nuestro estuario para descansar, alimentarse y seguir hasta Tierra del Fuego, así que poder verlas es algo maravilloso. Luciana, por favor, días y horarios nuevamente para que la gente se siga acercando. Bueno, los esperamos entonces de martes a sábados de 15 a 19 horas. ¿La dirección? Carlos Gardel 389 y también por el Facebook nos pueden seguir y enterarse de todas las novedades.